Hola bienvenidos a todos una vez más en esta ocasión les traigo la idea de cómo realizar una consola mezcladora dj y los materiales los vamos a ir viendo mientras realizamos nuestra consola mezcladora bueno lo primero que vamos a realizar vamos a forrar una caja de cartón yo la forré de color negro y le le coloqué lo que es mica adherible eso fue lo que realicé ahorita para empezar a hacer nuestra consola mezcladora dj bueno vamos a utilizar fichitas y discos y vi tapitas de todos los tamaños bueno para empezar yo aquí voy a colocar dos tapitas se las voy a pegar con silicón frío todo lo voy a pegar con silicón frío ya que pegamos las tapitas ahora les voy a pegar lo que son dos siris dos siris los vamos a pegar que queden así bien derechitas también le vamos a pegar lo que son unas tapitas yo aquí tengo unas tapitas y las pinté de color negro y le coloqué lo que fue diamantina estas se las voy a pegar aquí en este lugarcito así se las voy a ir pegando pinte lo que fueron pinte lo que fueron seis aquí en este lugarcito acá en este lugarcito voy a colocar otras fichitas esta es una azul y una blanca que esta se la pinte de color gris y esta de color negro también con diamantina para que se vea un poquito brilloso aquí se las voy a colocar aquí tengo otras dos fichitas color blanco con negro también se las voy a colocar en este lugarcito todo se lo voy a pegar con silicón así van a ir aquí tengo otras dos tapitas una roja y una verde que se las voy a colocar de este lado ahí se las voy a colocar aquí en medio le voy a colocar lo que es una hojita y también le voy a colocar lo que son estos botoncitos nuestras fichitas van a ser botoncitos así se los voy a ir colocando ahora se lo voy a pegar con silicón frío todo se lo voy a pegar con silicón frío ya que pegamos todo así queda nuestra consola mezcladora dj espero que les haya gustado esta idea si les gustó los invito a que comenten que se suscriban para formar una gran comunidad familiar de ideas y todavía faltan muchas ideas que compartir bueno amiguitos espero que les haya gustado esta idea nuestra consola mezcladora dj así quedó espero que les haya gustado esta idea bueno me despido hasta luego bye bye